Sí, perfecto. Hoy damos continuidad al minicurso 3. Héctor, vas a hablar de Chabotis, yo no sé cómo se dice esta palabra. Chabotis, Chabotis, P-A-D-E-C-A-P-R-O-A-C-H. Muchas gracias por la presentación. Solo aclarar que es el minicurso 4, es la clase número 3. Ok, bien. Gracias por la presentación y gracias a todos por venir. Yo sé que están cansados después de 3 horas de charlas, de clases, así que como siempre me comprometo a tratar que esto no sea demasiado pesado. Bien, entonces lo primero es hablar de variedades abelianas. Yo sé que muchos de ustedes ya saben lo que es una variedad abeliana, así que esto es un recuerdo principalmente. Toma un campo, pueden pensar en los números racionales, y una variedad abeliana es un grupo algebraico que es proyectivo. Y eso está raro porque uno pensaría variedad abeliana debería ser un grupo abeliano como definición. Pero en realidad eso viene automático del hecho de que sea proyectivo. Entonces, ejemplos, un punto. Un punto es una variedad algebraica, es proyectiva y es el grupo trivial. Así que es un ejemplo perfecto para la variedad abeliana. Tiene dimensión cero. La recta afín tiene una estructura de grupo con la suma. Ese grupo es conmutativo, porque yo puedo sumar cosas en cualquier orden, pero no es una variedad abeliana, a pesar que es un grupo abeliano. Y el problema es que no es proyectiva. ¿Ok? Hay mucho cuidado con eso. Bien. Variedades abelianas de dimensión 1. Son curvas. ¿Y qué curva conocemos nosotros que es proyectiva y tiene estructura de grupo? Las curvas elípticas. Y ese es el ejemplo. Puedo tomar producto cartesiano de curvas elípticas, y eso me da variedades abelianas en dimensión grande. En cualquier dimensión que yo quiera. Puedo tomar una curva y miro su jacobiano. Ahora, ¿qué cosa es el jacobiano? Vamos a hablar del jacobiano en algunos momentos, pero por ahora créanme que hay una variedad abeliana asociada a cualquier curva. Tomo una curva de género G y tiene un jacobiano. Y la dimensión del jacobiano es el género de la curva. Coincide. Y si yo trabajo en los números complejos, las variedades abelianas siempre se pueden ver como un toro. Tomo números complejos como espacio vectorial, alguna potencia, y tomo cociente por un retículo. Eso me da un toro complejo. No todos los toros complejos son variedades abelianas, porque no todos son algebraicos. Hay algunos que son netamente analíticos trascendentales, no son algebraicos. Pero toda variedad abeliana compleja se puede ver de esta manera. Y piensen en las curvas elípticas. Uno siempre dibuja una curva elíptica, ¿de qué manera? Como un toro. ¿Y por qué hace eso? Porque en realidad sobre los números complejos, las curvas elípticas son toros. Son los complejos módulo un retículo. Así que esto es para pensar sobre variedades abelianas. Puntos racionales en variedades abelianas. Recuerden ustedes que para una curva elíptica, para una curva elíptica teníamos el teorema de Mordel, que dice que el grupo de los puntos racionales de una curva elíptica es abeliano finitamente generado. Ese teorema es fundamental en la teoría. Bueno, Weill demostró una generalización que va más allá de las curvas elípticas. Es para cualquier variedad abeliana. Y dice exactamente lo mismo. Yo tomo una variedad abeliana sobre los números racionales y el grupo de puntos racionales es finitamente generado. Finitamente generado. Y en particular tiene una parte libre y una parte de torsión finita. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algo que queda ahí molestando? Sí, una pregunta corta. Si vemos la variedad abeliana como el cociente de espacio vectorial C por un retículo, ¿es fácil ver la naturaleza en el punto que sea racional o no? No, no, eso es una excelente pregunta. Tiene que ver con preguntas de trascendencia. Muchas veces que un punto sea racional a un lado de ese morfismo significa que es trascendente al otro lado. Gracias. Lo que sí es fácil ver es que si tú tomas múltiplos racionales del retículo, al otro lado te dan puntos de torsión. Eso sí es fácil, pero relacionar con racionalidad es extremadamente complicado. Jacobianos, bien, yo tomo ahora, a mí me gusta poner adjetivos, me encanta poner adjetivos, principalmente para que los denunciados sean correctos, pero pueden olvidarse de eso. toman una curva bonita, proyectiva, de género G, y el Jacobiano es una variedad abeliana de dimensión G, de dimensión al género, y caracterizada por la siguiente propiedad, que hay una biyección funtorial, ¿eso qué quiere decir? Hay una identificación, que son la misma cosa, ¿qué cosas? Por un lado, uno tiene los puntos del Jacobiano, aquí está escrito, los puntos en el Jacobiano, y por el otro lado yo tengo divisores de grado cero en la curva, salvo equivalencia lineal. Eso caracteriza al Jacobiano. Vamos a ver un ejemplo, y ustedes me van a decir, ¿cómo vamos a ver un ejemplo si es tan complicado esto? ¿Cómo vamos a ver un ejemplo si los Jacobianos son esta cosa tan abstracta? Bueno, hay un caso que se puede entender muy bien. La recta proyectiva P1. ¿Qué género tiene P1 en la recta proyectiva? Género cero. Género cero. Entonces, su Jacobiano tiene que ser un punto, tiene que tener dimensión cero. Y eso quiere decir, yo voy a esta biyección, eso quiere decir que divisores de grado cero son todos linealmente equivalentes entre ellos. Y eso es una propiedad de P1. En P1, los divisores de grado cero, todos son linealmente equivalentes, todos son linealmente triviales. Entonces, aquí se cumple lo que estaba diciendo yo. El Jacobiano me da un punto y eso corresponde con esta propiedad de divisores. Para género más grande, esto es mucho más complicado. Hay una forma de enviar la curva hacia su Jacobiano. Siempre. Entonces, voy a suponer que tengo un punto, que hay un punto sobre el campo en el que estoy trabajando. Si fueran los números complejos, está bien. Si fueran los números racionales, no siempre hay un punto. Pero voy a suponer que tengo un punto, lo voy a llamar x sub cero, y obtengo una función. ¿Qué hace esta función? A un punto x de la curva le voy a asociar la clase del divisor x menos x cero. Esto es un divisor de grado cero y su clase da un punto en el Jacobiano. Esto es una definición abstracta. No me da ecuaciones, no me da coordenadas, es netamente abstracto, pero es una manera de enviar la curva al Jacobiano. Bien, y este mapa se llama el mapa de Abel Jacobi. Es la versión algebraica del mapa de Abel Jacobi. Sobre los complejos, se puede ver con integrales de periodo. Pero eso es otro punto de vista. Para nosotros, este punto de vista abstracto es suficiente. Y propiedades básicas del mapa de Abel Jacobi, cuando el género es mayor o igual que uno, esto va a ser inyectivo. En el ejemplo anterior, aquí no puede ser inyectivo, porque la recta proyectiva no se puede ir inyectivamente a un punto. No se puede. Pero ese es el único problema. En cualquier otro caso, es inyectivo. Y además, la imagen, la imagen del mapa de Abel Jacobi, es una curva que está dentro del Jacobiano, torcida, de manera que genera el Jacobiano. Está de alguna forma dentro del Jacobiano, apuntando en todas las direcciones. Genera al Jacobiano como grupo. Como grupo. No como variedad algebraica. Yo tomo la clausura de la curva y es ella misma. La dimensión no da. Pero como grupo genera. Cuando voy a... Ahí está el adjetivo. A mí me encantan los adjetivos. Aquí hay un adjetivo. Geométricamente. Eso quiere decir que tengo que ir a la clausura algebraica para generar. Bien. Ah. Otro buen momento para hacer una pausa de preguntas. Dudas, comentarios, preguntas. ¿Todo bien, parece? Continuamos. Valores absolutos en los racionales. Este tema parece que nada tiene que ver con el anterior. Pero se van a juntar. Se van a juntar y se van a juntar con el tema de la clase pasada. Entonces, hay un teorema que clasifica todos los valores absolutos de Q. Y uno tiene el valor absoluto usual, el de toda la vida, ese que en los positivos no hace nada y en los negativos los deja positivos. Pero uno también tiene el valor absoluto peádico. Y este es el valor absoluto de las congruencias. Me gustaría en el chat si alguien puede decirme si ya conocía esto. No los profesores, pero de los estudiantes. ¿Están familiarizados con el valor absoluto peádico? Para saber qué tanto puedo mencionar. ¿Alguien dice que sí? Hay varios sí. Entonces, no voy a dar una explicación tan profunda, pero sí quiero dar una intuición. Una intuición de las congruencias que tiene que ver esto con valores absolutos. Vamos a jugar un juego imaginario y en este juego imaginario yo voy a colocar en un papel. Un segundo. Aquí tengo una hoja. Aquí tengo una hoja. Voy a escribir un número y no les voy a decir qué número es. Y el número... Ya. Escribí el número. Ahora, ustedes en el chat... Esto es imaginario porque si lo hacemos de verdad son tantas personas que esto no va a resultar. Entonces, imaginariamente ustedes me pueden decir una potencia de 2 y yo les digo mi número módulo esa potencia de 2. Y ustedes tienen que tratar de adivinar qué número es. ¿Ok? Entonces, ya imaginariamente alguien me dice 2 y yo digo módulo 2 mi número es 1. Alguien me dice 4. Bueno, módulo 4 mi número es 1. Alguien me dice ya 64. Módulo 64 mi número es 1. ¿Alguien sospecha cuánto vale el número que escribí en la hoja? ¿Ok? ¿Quién quiere adivinar cuánto vale el número? O una pregunta más. Módulo 128. Mi número vale 1. Módulo 128. ¿Qué número es? ¿Alguien se atreve? Módulo 512. Módulo 512. Mi número también vale 1. Bueno, yo creo que hay varios que están pensando ya qué número es. el 1. Parece. Pareciera ser el 1. Alguien me dice 3 o 1. Bueno, en realidad es este. Era ese. 1025. 1025. ¿Qué pasó? Es que 2 ádicamente, el 1 y el 1025, están muy cerquita. Cuesta distinguirlos. ¿Ya? La distancia entre ellos es muy pequeñita. Y el motivo es que cuando yo los resto, me sale una potencia de 2 muy grande. Por eso, el valor absoluto pádico tiene un negativo aquí arriba. La distancia es pequeña la distancia es pequeña cuando hay una gran potencia de p dividiendo. Esa es la intuición de los números pedádicos. ¿Ya? Y de esa manera uno puede medir distancias entre números. ¿Se parecen o no se parecen? ¿Ya? Esta manera de entender los números pedádicos no es de invento mío. Esto me lo enseñó de una profesora cuando era niño en la escuela. ¿Ya? Ok. Bien. Vamos a continuar. Si tomo un valor absoluto pádico, satisface una desigualdad triangular que es más fuerte del usual. Normalmente, la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Pero aquí esto es más fuerte. Es menor o igual que el máximo de los valores absolutos. ¿Bien? Y eso tiene que ver con la divisibilidad. que si un número divide... Si, por ejemplo, tengo una suma que es divisible por 25, yo sé que ambos términos, ambos términos, no pueden ser ambos divisibles por algo más grande. ¿Ya? Puede que sean ambos divisibles por algo más pequeño que 25, pero no más grande. Y alguien me podría decir, pero Héctor, estás diciéndolo al revés, hay un menor o igual. No, pero es que de nuevo vamos aquí al negativo. Hay un negativo ahí arriba. Ya. Entonces, los valores absolutos son únicamente el usual, el de toda la vida, y para cada número primo tengo un valor absoluto P-ádico, que es miro la mayor potencia de P y tomo su recíproco. Entonces, por ejemplo, el valor absoluto 2-ádico de 12. ¿Alguien me quiere decir cuánto es el valor absoluto 2-ádico de 12? 12. 12. Perdón, se cortó el audio. Menos un cuarto. No, dos. Dos. Estaba muy cerca. Un cuarto. Eso. Un cuarto. Un cuarto. El valor absoluto 2-ádico de 12 es un cuarto. Perfecto. Una pregunta. Sí. Para cuestiones de intuición, la idea de poner el signo menos ahí en la definición es justamente con la intención de establecer la del triángulo. En realidad, el motivo de fondo es que el orden P-ádico es una evaluación y es un hecho muy general que cuando yo tengo una evaluación el exponencial negativo es un valor absoluto y eso establece la desigualdad triangular. Y hay una fórmula del producto que es lo que está escrito acá. Y esta fórmula del producto es muy bonita. Pensemos en el número 12. En el número 12 denme un segundo que pasé a apretar un botón. Se va a cortar la imagen y la voy a volver a colocar. Ah, no. No se cortó. Perfecto. Entonces, en el caso del número 12 el valor absoluto 2-ádico es un cuarto. El valor absoluto 3-ádico es un tercio. El valor absoluto usual es 12. Y yo multiplico todo eso y me da 1. Se cancelan las cosas. Se cancelan. Eso ocurre y eso viene de la factorización única. Entonces, escondida en esta propiedad está la factorización única. Completaciones. Cada vez que yo tengo un valor absoluto yo puedo tomar secuencias de Cochis y tomar límites completar. Eso siempre se puede hacer. Alguien me quiere decir qué pasa si yo completo con el valor absoluto usual, el de toda la vida. ¿Qué obtengo en la completación de Cochis? Estoy viendo el chat o escuchando el audio como quieran. ¿Alguien abrió el micrófono ahí? Completando los reales. Los reales. Correcto. Correcto. Ah, y en el chat también me dicen los reales. Perfecto. Muy bien. Entonces, cuando yo completo con el valor absoluto usual, la completación son los reales. pero yo podría completar con un valor absoluto peádico y aparece en los llamados números peádicos que se parecen y no se parecen a los reales. Se parecen porque también son una completación, son un campo, es localmente compacto, pero no se parecen en algunos aspectos que vamos a ver. Y yo diría que el aspecto más importante es la bola unitaria. La bola unitaria en los reales es el intervalo menos 1, 1 cerrado. Ese intervalo, yo puedo multiplicar cosas en ese intervalo y se quedan dentro del intervalo. Y puedo sumar cosas dentro del intervalo y a veces se quedan dentro, a veces no. Si yo tomo cosas dentro del intervalo menos 1, 1, si están cerca del 0, las puedo sumar y siguen dentro del intervalo. Pero si están cerca de un extremo, yo las sumo y se salen del intervalo. Entonces, el intervalo menos 1, 1, no es un anillo, no es cerrado por la suma. La bola unitaria de los peádicos sí es un anillo, no me salgo de la bola unitaria cuando sumo. Y eso viene de la desigualdad triangular fuerte. ¿Ya? Entonces, eso tiene un nombre, se llama ZP, los enteros peádicos. No confundir con Z módulo P, es una cosa completamente distinta. Los enteros peádicos, esto es la bola unitaria peádica con el borde. Y el teorema es que, lo llamo lémaca, pero es una propiedad muy importante, es que esto es un anillo. Contiene a Z, y Z de hecho es denso aquí adentro. Está completamente en todas partes de eso. Si yo lo pudiera dibujar, esto es un disco lleno de puntitos, y esos puntitos son los números enteros. Y tiene un ideal maximal, que es la bola unitaria sin el borde. Sin el borde. Eso es el ideal maximal, es el único ideal maximal. Es un discrete valuation ring, un anillo de evaluación discreta. Tiene varias propiedades algebraicas muy interesantes. Y además, con la distancia que teníamos, la distancia peádica, es un espacio métrico compacto. O sea, ¿de verdad esto se ve como un disco algo compacto? Alguien podría decirme, Héctor, no, no se ve como un disco, se ve como un conjunto de cantor. A lo cual yo respondo, no, no se ve. Esto se entiende solamente, no es una cosa que uno ande dibujando. Aunque se puede dibujar, hay maneras de visualizar esto. Bien, ejemplo, voy a mirar la raíz cuadrada de menos uno. Abstractamente. Eso es una solución de x al cuadrado más uno igual a cero. Y en los reales no hay. No hay. Bueno, voy a tomar un primo de la forma uno módulo cuatro. Por ejemplo, pueden pensar p igual a cinco. ¿Ya? Con p igual a cinco eso queda queda bien. Es una buena opción. Piensen p igual a cinco. Entonces, la congruencia x al cuadrado más uno igual cero módulo cinco ¿tiene solución? Claro. Dos. Dos al cuadrado más uno me da cero módulo cinco. Y módulo veinticinco ¡Ah! Eso está más difícil. Pero también tiene solución y módulo ciento veinticinco etcétera. Y eso es un es un hecho básico de la teoría de números que pueden ustedes tratar de demostrar viene del hecho de que esto es un grupo cíclico. Pueden jugar con eso. La existencia de raíces primitivas. Entonces, bien, tengo soluciones módulo p a la n para cualquier n y esta secuencia de soluciones está en los enteros pero los enteros están en los enteros peádicos y esto es compacto un espaciométrico compacto. Por lo tanto, esta secuencia tiene que acumularse. Se acumula en algún lado no es que converja ese punto sino que tiene algún punto de acumulación. Entonces, cuando yo paso a una subsecuencia voy a tener un límite peádico y ese límite peádico lo voy a llamar b. Entonces, bj al cuadrado más uno es congruente a cero módulo p a la j. Eso viene de que los bj son algunos de los a y los a son las soluciones de esta congruencia módulo potencias. Entonces, significa que el valor absoluto peádico de bj cuadrado este valor absoluto peádico es pequeño porque es divisible por una gran potencia de p y como es pequeño esto converge a cero. Cada vez más grande la potencia cada vez más pequeño el valor absoluto converge a cero. Y de esa manera en el límite porque el valor absoluto siempre es continuo en el límite me da que b cuadrado más uno es igual a cero en zp porque es el límite de estas cosas. Leslie hace una pregunta muy interesante si podemos construir sucesiones de Cochee para analizar el espacio. Sí, eso se hace. Eso es una manera de hacerlo estudiar el espacio no algebraicamente sino con sucesiones de Cochee Yo prefiero el punto de vista algebraico como un límite de z módulo p a la n o un límite de las congruencias pero eso es una preferencia mía. También uno puede estudiar esto con sucesiones de Cochee un poco como lo que estamos haciendo en este ejemplo. Bien. Y eso significa que qp contiene una solución o sea que la raíz cuadrada de menos uno existe en qp cuando p es congruente a uno módulo cuatro en q5 por ejemplo y voy a dejar como ejercicio que cuando p es congruente a tres módulo cuatro no existe o sea acá no hay una raíz cuadrada de menos uno en estos casos o sea esos casos se comportan como los reales en ese sentido bien 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 aquí es otro buen momento para hacer una pequeña pausa de preguntas no bien entonces si es primera vez que vieron los pedálicos espero que esto les dé una idea de cómo funciona y una cosa que mantener en mente es que todo funciona mejor en los pedálicos todo todas las cosas que en los reales uno dice que lástima me hubiera gustado en los pedálicos funciona bien como por ejemplo cuando uno es estudiante cuando uno es niño cierto a uno le encantaría que si una secuencia converge a cero la serie converge la suma cierto a mí me encantaría pero eso no es cierto por ejemplo la serie armónica uno sobre n esa suma diverge pero uno sobre n tiende a cero ya en los pedálicos en realidad se cumple si tienen una secuencia que converge a cero pueden sumar la secuencia en los pedálicos eso es un ejemplo todo funciona mejor con los pedálicos bien volvemos entonces a ecuaciones con pocas soluciones bien conjetura de Mordel tomo una curva suave proyectiva esta conjetura es de esto es interesante esta conjetura la formuló en el mismo artículo donde él demuestra el teorema sobre curvas elípticas al final del artículo puso este problema en los años 20 entonces tomo una curva proyectiva suave de género al menos 2 definida sobre Q entonces el conjunto de puntos racionales es finito y la condición mayor o igual que 2 es necesaria porque la recta proyectiva tiene infinitos puntos racionales y tiene género cero y hay curvas elípticas con infinitos puntos racionales y tienen género 1 por lo tanto yo necesito género al menos 2 y resulta que eso es suficiente bien José veo que tienes tu micrófono abierto ¿quieres hacer una pregunta? no no disculpe no es que si quieren hacer preguntas está bien me pueden interrumpir a mí me gusta eso la conjetura de Mordel la demostró Faltings en el 83 y mañana vamos a hablar sobre los trabajos de Faltings por hoy día no pero antes que Faltings como 40 años antes que Faltings Chabotín Claude Chabotín un matemático que hace mucho tiempo antes que Faltings trabajó en este problema él demostró lo siguiente tomo una curva C suave proyectiva de género mayor igual que 2 miro su jacobiano y voy a suponer que el rango del jacobiano no es tan grande puede que tenga infinitos puntos racionales el jacobiano pero no tantos no tan grandes entonces en ese caso demostró la conjetura de Mordel por ejemplo si el jacobiano tiene rango 0 o 1 demuestra la conjetura de Mordel mientras sea el rango del jacobiano menor o igual que el género menos 1 fascinante fascinante bien lo que vamos a hacer lo que queda de clase es dar una idea de cómo se demuestra esto ok entonces si no hay ningún punto racional ganamos no hay nada no hay nada que demostrar son finitos así que voy a suponer que tengo un punto racional y lo voy a usar en mi mapa de Abel Jacobi para poder mandar la curva dentro del jacobiano el género es mayor o igual que 2 así que esta curva está dentro del jacobiano generándolo ya bien voy a elegir un número primo que por ahora no me importa que primo es puede ser cualquiera y hay una función logaritmo que sale de los puntos peádicos del jacobiano y llega al espacio tangente esto es como cualquier grupo del i si ustedes recuerdan los grupos del i uno tiene un grupo del i y un espacio tangente el problema es que por algún motivo a la gente le encanta sufrir y como les gusta sufrir estudian grupos del i en los reales o en los complejos cuando en realidad sobre los peádicos son más fáciles bien todo funciona más fácil y por qué digo eso porque ustedes recordarán que sobre los reales no siempre uno tiene la función logaritmo está definida en una vecindad del neutro en una vecindad del neutro pero no siempre es global ok pero para irse al espacio tangente si me quiero devolver del espacio tangente tengo la función exponencial esa la puedo extender pero la función logaritmo no siempre peádicamente no hay problema peádicamente esto se puede extender el motivo es muy relacionado a la diferencia que yo les comentaba que si yo sumo números reales cerca del cero me quedo en el intervalo ¿bien? en los peádicos dentro dentro de la bola unitaria yo puedo sumar cosas y sigo dentro de la bola unitaria eso ese fenómeno es lo que permite definir el logaritmo globalmente ¿bien? y de hecho este morfismo tiene kernel finito tiene kernel finito no es sobreyectivo la imagen es un disco una bola dentro de dentro de este espacio no un disco perdón una bola dentro de este espacio y esto como es el espacio tangente tiene dimensión g dimensión g ¿y por qué tiene dimensión g? porque el jacobiano tiene dimensión g el género recordemos eso el jacobiano tiene dimensión igual al género de la curva y por eso su espacio tangente es el espacio de dimensión g y bueno los puntos racionales dentro del jacobiano yo puedo mirar su clausura peádica porque forman un grupo dentro del jacobiano y esto tiene una topología peádica voy a llamar gamma a esa clausura gamma entonces ustedes se pueden imaginar se pueden imaginar algo así que esto es el jacobiano esas pelotitas son los puntos racionales ya que pueden ser muchos muchos densos y tomo su clausura y la clausura ahora es un grupo peádico y ese grupo peádico se llama gamma esto es la clausura peádica no la clausura de Sarisky entonces gamma es puede ser trascendental puede ser trascendental ¿qué dimensión tiene como como grupo peádico ¿qué dimensión tiene? bueno el logaritmo tenía que en el finito entonces la dimensión se preserva y el logaritmo es continuo abierto la clausura sale ¿ya? la dimensión de la clausura y eso es menor o igual que la dimensión dada por los generadores o sea el rango ¿cuántas direcciones independientes tiene el j? como grupo abeliano como grupo abeliano y ese rango es menor o igual que g menos 1 y eso es menor que la dimensión del jacobiano esta desigualdad es la hipótesis del teorema de Chabotin eso lo pedimos ¿ya? eso lo pedimos ¿ya? y la dimensión del jacobiano es el género el género creo que dije rango disculpen el género el género entonces aquí hay g y g es mayor que g menos 1 entonces la conclusión es que la dimensión de este grupo analítico gamma que es la clausura de los puntos racionales es más pequeña que la dimensión del jacobiano o sea es como mi dibujo queda un montón de espacio ¿ya? queda un montón de espacio eso sobre los reales no se puede en los reales donde esto falla es aquí aquí esto falla bueno de hecho el logaritmo ni siquiera se puede utilizar bien entonces bueno y acá viene una parte fundamental del argumento y es que los puntos racionales de la curva Leslie ¿querías comentar algo? ¿no? no esto lo termino comentando disculpa ah ok ok entonces esto que está en un cuadrado en un rectángulo es fundamental los puntos racionales de la curva son aquellos puntos peádicos de la curva que son racionales ¿cierto? y eso está incluido en los puntos peádicos de la curva intersectado con el grupo analítico gamma porque el grupo analítico gamma es la clausura de los puntos racionales de J la curva genera el Jacobiano lo genera está torcida por todas partes ¿bien? y gamma es un grupo analítico que tiene codimensión positiva o sea gamma no está en todas partes entonces esto se ve así ¿bien? gamma está de alguna forma torcida genera el espacio que tenemos el Jacobiano perdón la curva C la curva C quise decir la curva C está torcida y genera este Jacobiano mientras que gamma es un subgrupo mucho más pequeño entonces se intersectan de manera propia no contiene a la curva gamma no contiene la curva no contiene un pedazo de la curva se cortan en puntos puede que haya multiplicidad puede que haya multiplicidad pero se cortan en puntos y ahora es un argumento de compacidad decir que entonces son finitos puntos porque si fueran infinitos hay una secuencia que converge dentro de mi curva porque la curva era proyectiva ¿ya? y cuando converge tendría acumulación de ceros de una cierta función analítica peádica y las funciones analíticas peádicas funcionan igual que las funciones analíticas complejas sus ceros no se pueden acumular entonces ese es el argumento y da finitud Coleman Robert Coleman demostró una no quiero decir una versión sino que es realmente una mejora del teorema de Chabotí y es lo siguiente mismas hipótesis pero Coleman puede contar cuántas intersecciones hay y él cuenta que el número de puntos racionales es menor o igual que el número de puntos módulo P eso es finito más 2G menos 2 la característica de Euler de la curva y esto es precioso o sea es una fórmula que permite contar una cota superior de cuántos puntos racionales tiene la curva o sea son pocos como prometí con el título de estas clases hay teoremas sobre pocos puntos racionales pero bajo esa hipótesis lo bueno es que si ustedes van caminando por la calle y se tropiezan y miran con qué se tropezaron y era una curva muy probablemente su jacobiano tiene esta condición esta condición es muy muy frecuente de que se cumpla entonces en la práctica esto se puede utilizar y en la ayudantía hay un ejemplo que Gerson construyó y eligió muy bien ese ejemplo donde ustedes pueden utilizar este teorema y esa curva alcanza la cota y qué pasa cuando ustedes tienen una cota superior y tienen tantos ejemplos que alcanzan la cota significa que no hay más puntos racionales los encontraron todos y hasta el día de hoy esto es la técnica bueno esto y variaciones de esto versión no abeliana versión versión de mala reducción etcétera pero versiones de esto es la técnica más poderosa que tenemos hoy para encontrar puntos racionales en curvas encontrarlos todos la versión no abeliana viene de trabajos de Minion Kim ok generalizados por Jennifer Valakrishnan y colaboradores y bueno muchos otros autores también no los voy a mencionar acá y claro esto es la herramienta más potente que tenemos hoy día para encontrar puntos racionales de curvas y muy recientemente Gerson Caro él él les está ayudando en la ayudantía en los tutoriales y yo logramos hacer una versión de todo esto para superficies no para curvas así que estamos muy contentos con eso y ahí el artículo lo pueden ver en archive si es que quieren estudiarlo eso preguntas comentarios eso es todo lo que quería decir hoy día por si acaso entonces antes de las preguntas vamos a agradecer a Héctor muchas gracias si tienen preguntas pueden hablar o escribir en el chat Héctor quizás puedes comentar un poco sobre tu resultado con Gerson es un enunciado sencillo como el otro sí uno parte con una superficie dentro de una variedad abeliana ya tengo una variedad abeliana y dentro tengo una superficie voy a pedir que tengan buena reducción módulo P prime of good reduction lo mismo voy a pedir lo mismo y voy a pedir que el primo sea mayor que una cierta cantidad geométrica aquí es mayor que 2G nosotros necesitamos mayor que creo que era 15 por la primera clase de Chern al cuadrado algo así pero es un número geométrico P es grande P es de buena reducción y logramos hacer el caso cuando el jacobiano tiene rango 0 o 1 ok y en ese caso da una cota y el número de puntos de la superficie es menor o igual que el número de puntos módulo P más una contribución que viene de la geometría en este caso para una curva es muy fácil es el género en el caso nuestro vienen las clases de Chern sí Leslie sí la condición o sea para darnos una idea de más o menos cómo va la prueba cómo va la condición P mayora 2G por qué se restringe por allí ajá eso eso es una pregunta que va Leslie si puedes apagar el micrófono un momento porque hay un robote de sonido gracias gracias P mayor mayor que 2G eso viene para que cuando yo miro los ceros del diferencial a ver cómo decir esto no veo una forma fácil de decirlo lo voy a decir técnico cuando yo veo los ceros del diferencial ellos tienen multiplicidades un diferencial en la curva tomo un diferencial regular en la curva miro esos ceros tienen multiplicidades me gustaría que esas multiplicidades sean bonitas que no haya que no haya wild ramification si es que saben lo que significa eso quiero evitar ramificación salvaje y para evitar ramificación salvaje o fenómenos similares de no separabilidad lo que uno pide es que el primo sea grande y de esa manera el primo no puede dividir los órdenes de ramificación que uno tiene ese es el motivo entonces es para ver qué tan rápido crece ¿por qué no escoger entonces potencias de dos elevadores? si quiero evitar eso ¿no? es que tiene que ser P tiene que ser un primo el micrófono Lesslie ya gracias P tiene que ser primo para trabajar con pedádicos no puedo tomar un número compuesto entonces eso es una limitación otra cosa que uno podría intentar hacer es elegir un primo pequeño que cumpla la condición técnica o sea que yo calculo va a aparecer un diferencial en la demostración y yo calculo los órdenes de ramificación o sea las multiplicidades de los ceros del diferencial los calculo a mano y pido un primo que no divida ninguno y muchas veces eso se hace y el primo sale más pequeño que la cota se puede optimizar ¿algún otro comentario o pregunta? en el teorema de Coleman ¿qué es lo que se pierde? ¿por qué no se puede obtener la igualdad? saber exactamente tenemos un grupo de estudiantes muy inteligentes acá se dan directo los puntos clave aquí está esa inclusión cuando yo tomo la clausura de los puntos racionales me da un grupo analítico esta intersección puede tener puntos trascendentes que son límites de puntos que vienen racionales ¿responde eso a la duda? sí ok entonces ahí puede estar escondida las que no se ven las soluciones que se pierden sí vienen trascendentes entonces uno podría pensar elijo otro primo donde esas soluciones trascendentes no aparecen y eso se hace hay gente que aplica el método Chauti con más de un primo para evitar ese fenómeno ok ok otro comentario había comentado que los enteros son densos en ZP entonces si tienes una solución entera la podrías aproximar por una sucesión en ZP ¿no? sí ¿podrías entonces usar los teádicos para encontrar soluciones enteras usando estas este hecho estas sucesiones que aproximan enteros el problema es saber cuando tú estás trabajando netamente con teádicos ¿cómo sabes que el límite es racional? ¿cómo sabes que no es teádico trascendente quizás? ah ok sí es complicado hay casos donde se puede hacer pero es complicado en la teoría de curvas elípticas por ejemplo hay algunos puntos llamados puntos de Higner que uno puede aproximar peádicamente y trabajar con ellos y uno sabe de antemano que son algebraicos pero es complicado en general saber que un límite sea algebraico racional trascendente ok muchas gracias Héctor por nada Héctor una otra pregunta no anunciado del teorema de Coleman que usted mostró puedes volver sí yo no soy experto en el tema no sé en particular lo que es un prime de una reducción son infinitos o son finitos son infinitos pero mejor los de mala reducción son finitos son finitos los de mala reducción son finitos a mi pregunta yo tengo yo tengo dos preguntas la verdad cuando 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 vejo un resultado así muy legal entonces la cota del lado el upper bound del lado derecho depende del P que usted escolhe entonces mi pregunta es usted obviamente quiere minimizar el lado derecho como usted podría olhar para una curva y guess cuál P tiene un algoritmo para producir el P que sería una cosa best posible o o perto disso esa es la primera pregunta y la segunda relacionada si hay ejemplos de curvas para los cuales eso es una desigualdad estricta para todo P de buena reducción todo P en las hipótesis sí y sí en el primer caso se puede optimizar y la manera en que se optimiza es calcular los primos de mala reducción eso se calcula muy fácil veo mala reducción significa que la curva ya no es suave entonces uno calcula las derivadas parciales de las ecuaciones reduce módulo P y se fija si uno da suave ah todo bien es these are the bad reduction primes ok sí 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 entonces se pueden calcular y yo sé entonces el P que puedo elegir lo puedo optimizar y el natural gas sería el menor P posible sí uno lo toma tan pequeño como se puede sí y hay casos donde se puede relajar esa condición se puede se puede cambiar por algo más débil y en ese caso se puede elegir incluso P igual a 2 pero eso es técnico en realidad este es el principio básico es lo que está acá y hay curvas donde ningún primo solo sirve hay que ocupar el método de Coleman y algo más no siempre funciona y algo más y ese algo más muchas veces significa que la gente escribe un artículo para poder explicar cómo mejorar la cota de Coleman para aquella curva particular para alguna curva particular pero para explicar el método hay una pregunta en el chat ah gracias Héctor muchas gracias por la respuesta por nada me han sorprendido los resultados por otro lado sobre próximos resultados hay camino para estudiar el cruce de la superficie algo análogo a las curvas como dice Coleman la intersección Leslie me imagino que te refieres a algo como esto sí o sea me estaba imaginando algo ya con las superficies yo sé que usar las es especial para ver cómo van los puntos pero solo quería saber si se podía en adelante en realidad no encuentro una aplicación más que ahora ver con los números primos pero es algo que estaba maquinando en 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 teorema el teorema de el teorema de Gerson y mío donde trabajamos con superficies el método de Chabot y Coleman tenemos que entender cómo intersectar superficies y eso lo hacemos con ecuaciones diferenciales en características positivas hay métodos pero no son fáciles pero hay métodos hay tecnología para hacer eso con ecuaciones diferenciales Cristian nos dice en qué sentido es frecuente que el rango del jacobiano esté acotado por el género menos uno hay conjeturas de gente que cree que si yo tomo un jacobiano al azar muy probablemente el género sea cero o uno perdón el rango sea cero o uno se llaman las conjeturas minimalistas y para para curvas elípticas para curvas elípticas hay teoremas al respecto muchos teoremas por Manjul Vargava y mucha otra gente que ha trabajado en este tema y se espera que para dimensión superior funcione parecido que el rango sea tan pequeño como uno esperaría que sea rango cero o uno en ese sentido también en el sentido empírico que cuando aparece una curva en un problema diofantino usualmente este método funciona ok otra pregunta perdón relacionado con algo que preguntaron antes en el caso que la que la curva sea singular hay alguna fórmula que que relacione como teoría de números con digamos la falla de la fórmula del enunciado de coleman con la singularidad cuando la curva es singular lo primero que uno hace es desingularizarla la normalización y trabajar con la normalización la diferencia no es trivial porque a veces las singularidades son puntos racionales y cuando yo las resuelvo no hay puntos racionales entonces lo que uno haría es eso desingularizo en la curva que tuve aplico el método de coleman o el método que yo quiera y después vuelvo a la curva inicial tomando en consideración si las singularidades eran racionales o no ok entonces esencialmente uno obtiene como la misma fórmula pasando a la normalización bien vamos a la prueba de 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 yo quería comprender digo está intuitivamente claro pero pero luego me puse a pensar si realmente lo comprendía ahora justamente en ese punto cuando vas a poner la desigualdad siguiente ya allí yo quiero comprender ya yo me decía claro eso tiene que ser cierto pero ahora me di cuenta que no lo comprendía porque logaritmo de j de q va a ser un retículo ¿verdad? sí y luego uno le va a tomar la clausura peádica y allí lo que me di cuenta que no comprendía por qué es que si clausuro peádicamente un retículo me va a salir realmente una variedad peádica de hecho Harold mire la mejor manera de pensar esto es primero entender un paso intermedio que sería el logaritmo de j de q el logaritmo de j de q que pierde pierde solamente torsión el logaritmo tiene kernel finito por lo tanto lo que está en el kernel siempre es torsión por lo tanto el logaritmo de j de q tiene el mismo rango y por lo tanto el logaritmo de j de q cuando tú lo ves en en este espacio va a tener algunos generadores y esos generadores con sumas dan el resto porque esto no es simplemente un espacio bacterial con estalares sino que de hecho es un grupo abeliano entonces con la suma de esto por lo tanto me va a dar un me va a dar algo contenido en un subespacio lineal un subespacio z lineal y por lo tanto un subespacio zp lineal o si quieres qp lineal entonces aumentando los escalares solamente puede decrecer la dimensión ah ya pero puede decrecer es una desigualdad de verdad podría decrecer si podría decrecer porque tengo más escalares entonces hay combinaciones lineales que en este lado tengo más escalares que en este lado ya ya pero podría decrecer pero no va a haber ningún misterio ya está bien no puede aumentar no puede haber ningún misterio en la comprensión porque solo lo único que estamos haciendo es tenemos este espacio si tenemos este módulo z pero lo estamos volviendo un módulo zp verdad y bueno algo no sé algo si hay algo misterioso que pasa allí no estoy seguro de hecho no puede aumentar la dimensión yo diría yo diría que es bueno pensar en el siguiente ejemplo toma toma z con raíz de 2 dentro de los reales ya ya eso es un grupo abeliano de rango 2 porque los números ahí se pueden escribir como a más b por raíz de 2 un grupo abeliano de rango 2 pero está dentro de los reales entonces cuando yo ahora tomo escalares reales me quedo de dimensión 1 ese fenómeno es el que podría ocurrir está claro el ejemplo o está medio enredado quizá debería yo escribir a qué me refiero no te escuchamos yo no lo veo aquí ah se cayó tal vez creo que sí bueno pero en todo caso con caral puedo conversar después es que esto no queda claro entonces vamos a agradecer a héctor una vez más gracias gracias Gracias.